Vittorio Camarderse Un guitarrista italiano nacido en 1929 Es un guitarrista y médico también Es muy reconocido en un ambiente más de jazz Y él fue el supuesto inventor de técnicas como el tapping Algunas personas creen que fue Eddie Van Halen Pero en realidad no podemos saber bien de dónde viene esta técnica Pero hay registros de que en 1965 en el programa de televisión Víctor se presentó y tocó, interpretó dos canciones Y mostró su técnica en la cual se utilizaba el tapping Claramente una técnica muy parecida al tapping Era el tapping prácticamente Están esos dos videos y no hay muchos videos de él casi en realidad Parece que hay dos actuaciones que se pueden ver de él Y una es a color de los años 80 y otra es del 65 Mayormente era un guitarrista que acompañaba a otros músicos Era más del ambiente del jazz Acompañaba músicos como Chuck Baker por ejemplo Y mayormente visitaba dos lugares muy importantes del jazz en Roma Así que muchos registros de él no hay Y actualmente hace no mucho tiempo se quería juntar financiación para contar un poco más de su vida Su vida, su obra Pero él es muy conocido El ambiente en la actualidad porque apareció hace no mucho tiempo varios criterios de él Y diciendo que él era el verdadero creador del tapping Y no Eddie Van Halen Pero bueno, la verdad que podríamos decir que no hay un registro firme firme No hay personas que digan que quién es el creador Porque quién no sabe desde antes si no había otros guitarristas que tocaban Así es muy difícil saberlo Pero es increíble ver a este gran guitarrista Cómo tocaba la técnica Todas estas dos interpretaciones que teníamos De él tocando Que son dos interpretaciones hermosas Y acá voy a dejar los videos para disfrutar por acá Así que les contaré esa historia Hasta luego Hasta luego Gracias